Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a reunirnos con nuestras amistades, nuestra familia o con personas que queremos. El derecho de asociación o reunión está contemplado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y lo usamos principalmente para convivir con otras niñas y niños para jugar y platicar. Pero también, este derecho nos asegura poder platicar sobre temas que nos importan y tomar decisiones para exponerlas a las autoridades y las personas que nos cuidan. ¡Asociarnos y reunirnos es nuestro derecho! Para más información, consulta www.gob.nx-zipina ¡Adiós!